Por estopa, el Blade Se hizo un coche sin carnet, carnet pa' que se fueron para vender Vender, vender, vender pa' lo que te cuente Si te despistas se te pira el puente Este soy de así que no hay nadie que lo encuentre Nadie que lo encuentre Lo viento en el acción, manteniendo en la cola con cara de punca Broma, muy puta broma Entre toma que toma, siempre sabes donde las dan y tu las tomas Siempre sabes donde las dan y tu las tomas Pero eso sí, aquí en Conella No quiero saber más por qué más me quemas Un día más esto a quien quema, quien quema Pero que toma, que toma Siempre sabes donde las dan y tu las tomas Siempre sabes donde las dan y tu las tomas Pero eso sí, aquí en Conella Pudiste elegir, quitar o salir Pudiste sobrevivir, vivir, vivir Pero en el parque me llaman En Conella que no llora no mamá En Conella que no llora no mamá Pero eso sí, aquí en Conella No quiero saber más por qué más me quemas Un día más esto a quien quema, quien quema Pero que toma, que toma Siempre sabes donde las dan y tu las tomas Siempre sabes donde las dan y tu las tomas Pero eso sí, aquí en Conella No quiero saber más por qué más me quemas Hasta un día más esto a quien quema, quien quema Siempre sabes donde las dan y tu las tomas Siempre sabes donde las dan y tu las tomas Siempre sabes donde las dan y tu las tomas Pero eso sí, aquí en Conella Ah, ah, ah Olé ahí Conella 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 Conella